A la cárcel fue enviado Jonathan David Montes, quien es indicado del feminicidio de su pareja sentimental, Lauri Giselle Guzmán Becerra de 21 años, oriunda de la Jagua de Ibirico. El procesado fue señalado como presunto responsable de los hechos ocurridos el pasado 27 de junio del año 2023 en un edificio del centro de Bucaramanga. A través de un trabajo realizado por la Policía Nacional, la SIJIN logró capturar en Cincelejo a Jonathan Montes como el responsable de acabar con la vida de Lauri y Giselle Guzmán en un apartamento en el centro de Bucaramanga en julio de 2023. Jonathan y Lauri mantenían una relación de noviazgo y vivían en habitaciones separadas, pero Jonathan quería estar con Lauri en horas de la noche. Al ella pedirle que la dejara descansar, él la agarró por el cuello y la asfixió, dejándola sin vida. Al salir, mencionó que ella tenía que ser suya y si no lo era, no sería de nadie más. Huyendo sin dejar rastro, el Grupo Especial Antihomicidios de la Policía Nacional siguió al rastro por más de 500 horas hasta llegar a Cincelejo, donde dieron con el paradero del delincuente. Mientras tanto, Lauri fue llevada a su tierra natal en la Jagua de Ibrico, donde fue despedida por amigos y familiares. Actualmente, Jonathan ha sido capturado y se trasladará a Bucaramanga para comparecer ante un juez de control de garantías por el delito y feminicidio agravado. Se espera la llegada de este delincuente a Bucaramanga. En el momento de su captura, la madre informó que los miembros de la SIJIN que Jonathan era un buen chico y que no necesitaba de una mujer, ya que a él le llovían las mujeres. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos y Hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.